Constituida el 20 de noviembre de 1976 con una labor de 40 años, la Fototeca celebró la apertura del 17º Encuentro Nacional de Fototecas en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Durante el primer día de actividades del encuentro se entregó la medalla al mérito fotográfico al fotógrafo vanguardista Agustín Jiménez, in memoriam, y los maestros José Luis Neira y Rafael Donis. Las actividades del 17º Encuentro Nacional de Fototecas concluirán mañana con un conversatorio acerca de los 40 años de la Fototeca Nacional, un par de mesas y exposiciones. De acuerdo con el INAH, su acervo comprende de un millón de piezas fotográficas que dan cuenta de 170 años de historia y más de 2.000 autores representados. Notimex.